Ahí les vimos que must significaba obligación, ¿vale? Hay otro verbo que significa obligación, que es have to. Lo mismo que must. You have to study. Tienes que estudiar. Pero los ingleses, en su locura idiomática, si lo ponen en negativo, ya no quiere decir lo mismo. Don't have to no quiere decir no tienes que. Quiere decir no hace falta que. Por ejemplo, you don't have to give me a present. On my birthday. Eso es, no hace falta que me regales nada el día de mi cumpleaños. ¿Qué es lo que te dice tu novia para que le regales algo? Eso es así. Eso es así. No hace falta que me regales nada. No hace falta que la veas los platos. Ya lo haré yo. Esta es una frase que puede aparecer escrita en una pizarra, ¿vale? Pero la realidad no se produce nunca. A ver, ¿quién ha dicho eso alguna vez? ¿Eso es serio? No. Eso no se dice. No hace falta que. No hace falta que ella traiga el DNA. No hace falta que traiga el DNA. No hace falta que la veas los platos. No hace falta que la veas los platos. No hace falta que la veas los platos. Ya tenemos termómetro. Tomas termómetro. Tiri, tiri. Ese es uno. Pero MAST. Aparte de obligación. Quiere decir una suposición bastante probable. Por ejemplo. Celia. Doesn't answer. Celia no responde. She must be in class. ¿Qué quiere decir esto? Celia no responde. Ella debe estar en clase. No quiere decir que tenga la obligación de estar en clase. Sino que yo supongo que lo más seguro es que esté en clase. Y que por eso no responde. José Luis lleva su traje de Jedi. He must be crazy. Tiene que estar loco. Júquese a la ofta. Vale.